la pronunciación consonante ㄴ las consonantes coreanas cada consonante tiene su propio nombre cada consonante tiene dos usos primero como consonante inicial chosong segundo como consonante final y se pronuncia diferente depende del uso la consonante ㄴ nombre ㄴ pronunciación como n ambos casos como consonante inicial y final para escribir paso 1 de arriba a abajo a la derecha ㄴ como consonante final no pronuncia ng la consonante ㄴ se pronuncia como ng ㄴ, acá tenemos alguna comparación ban, ban quiere decir mitad o medio mientras bang, bang quiere decir habitación san san montaña, san premio ㄴ como consonante inicial na nha no nyo no nyo nu nyu 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 ni ㄴ como consonante inicial y final nan nyan non nyan non nyan 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 como consonante inicial nyan 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 ㄴ como consonante inicial y final nen 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 noan nuén nuéner Nuen Nuin Nuen Algunas palabras Na No Nal Nun Nuen Nue 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 Hanu 누나 문 돈 손님 손님 Repite el video al menos dos veces para familiarizarse la pronunciación. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요.